¡Suscríbete al canal! 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 pero ella era cantante en los tríos en el mariachi ella cantaba en la rondalla de la escuela de la normal, ¿verdad? y ahí pues es que se hizo de amigos amigas, de maestros compositores que hasta la fecha ahora son maestros que me han apoyado en mi carrera artística y a las cuales le estoy completamente agradecida claro que sí Gerardo Sánchez saluda desde Ecuador para Juan Carlos Aboites rector de la Universidad Pablo Picasso, muchas gracias Gerardo Sánchez quien próximamente va a estar también en la cartelera con nosotros dime una cosa, ¿de ahí por dónde te vas? ¿Cómo? ¿de ahí por dónde sigue tu camino? ¿vas a estudiar? ¿te vas al conservatorio de la Universidad de Zelaya? Sí, de ahí me me meto al conservatorio de la de Bellas Artes bueno, de Artes y Cultura en la ciudad de Zelaya Guanajuato a la edad de los once años once casi doce años y salí de ahí a los dieciséis años aproximadamente logré un diplomado pero me creerás que ahí nunca tomé clases de canto Carlos siempre fue solamente solfeo lectura musical historia de la música y el instrumento que había en ese entonces porque no había maestra de canto solamente había clases de coros pero era pues general ¿no? todos entrábamos al al coro ¿no? de la de la orquesta pero no había así como que clase clases individuales de canto entonces yo agarré el violoncello es un poquito la verdad que no duré mucho con el instrumento me gustaba no era para ti no era para ti sí no era para mí o los maestros aceptaban así tal pues que después ya lo dejé y el canto nunca me ha dejado ¿no? después mi papá dijo no sabes qué te me sales yo ya no voy a pagar más yo quiero que estudies una carrera decía él una carrera normal pero yo le decía papá pero pues yo quiero estudiar música o sea me decía no que de música de por sí tú tienes que ayudar a la casa y de música te vas a morir de hambre es lo que acá en el Perú también ha pasado con muchos y pasa todavía con muchos dice ¿qué quieres estudiar? ¿estudiar música? no pues pero en serio en serio ¿qué vas a estudiar? o sea como si estudiar una licenciatura en música un magisterio en música no sea una persona en serio ya ya sé pero mira es el punto que tengo ya 30 años logré mi carrera igual licenciatura soy licenciada en administración y gestión de empresas trabajé 5 años para la industria automotriz como manager general casi ahí de la planta en customer service and logistics llegué todo lo de la empresa toda la cadena de suministros estaba a mi cargo ¿verdad? ganaba muy bien sin embargo siempre siempre estaba yo cantando los fines de semana y cuando me tocaban las cantadas entre semana buscaba cualquier excusa para salirme de la planta e irme a mi cantada pero te salías de la planta de todas maneras si te ibas a cantar si mira mi mamá hace muchos años antes de esto se tuvo un accidente de la pierna ¿no? y se la fracturó me creerás que una vez que me tocaba un contrato entre semana como un martes algo así yo le hablé al mero mero de recursos humanos le dije oye ¿qué crees que mi mamá se acaba de caer y pues tengo que ir porque creo que al parecer se fracturó la pierna entonces yo me sentía tan mal porque ese fue mi pretexto para poderme salir a cantar llegando a la casa hablé con mi mamá le dije mamá ¿sabes qué? mira es que yo tuve que decir esto para poderme salir hija de tú no sé qué tal pero pero le digo ay mamá pues eso ya no va a pasar porque ya te lo estoy contando y dicen que cuando te lo cuentan no vuelve a pasar así que tranquila claro y pues de ahí fueron la cosa cómica ¿no? de esto de la cantada seguí sin embargo un día ya deserté de la empresa por decisión propia me llenaba más el cantar aparte de que yo ya tenía mi hijo chiquito yo fui madre a temprana edad de 18 años tuve mi primer hijo y a los 23 más o menos decido dejar la industria automotriz no 24 casi 25 ay Dios mío decido dejar la industria automotriz y bueno seguir cantando sin embargo pues en México yo quería como que algo más ya cantaba con mariachis con grupos musicales cantaba con orquestas big bands ya incluso hasta le llegué abrí conciertos a Los Ángeles Azules a Ida Cuevas a Mola Ferte en México ¿no? ahí en mi en Guanajuato en Jalisco Guadalajara el punto es que dije no como que yo quiero algo más quiero algo más empecé también escribir canciones desde temprana edad por ahí desde los 14 15 años pero eran canciones muy cursis realmente Carlos te cuento y se lanzó una convocatoria de un concurso a nivel nacional que era la canción al Bicentenario y Centenario 2010 en la cual solamente por por cosas de protocolo solamente podía concursar como compositora entonces le entré porque yo soy la mera mera y le entré me clavé me inscribí y dije ni madre yo voy a ganar ese concurso entonces llegamos hasta el Auditorio Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México y tuvimos el tercer obtuvimos el tercer lugar en composición entonces del cual yo me voy así de guau porque de miles miles de personas que compusieron la canción estaban compitiendo para componer la canción del país entonces pues quedamos en tercer lugar me dieron un premio en efectivo muy bueno de ahí siguió la carrera este el punto es que le he estado siempre echando muchas ganas y buscando el sueño México no podía hacer más de lo que estaba ahí como que con los grupos y sin embargo yo quería grabar discos yo quería grabar música claro producción de ecográficas pues la verdad los ingresos que yo tenía en ese entonces no me alcanzaban porque te comenté que yo dejé la industria automotriz y solamente ahora me dedicaba a cantar y pues de ahí tenía que mantener a mi hijo y pues no me alcanzaba para hacer mis proyectos entonces pues se me ocurrió me vine a echar el sueño americano Carlos a Estados Unidos aquí en Houston llegué con una mano adelante y una mano atrás así como decimos los mexicanos cuidándonos de todo de todos con un miedo increíblemente grande pasé por muchas cosas muy feas muy bonitas también he pasado de las 12 pasen todo esto no todo es azul y rosa y pues aquí gracias a Dios voy adelante voy logrando lo que yo quería estoy haciendo mis propias producciones bueno yo soy un artista independiente todavía nadie me firma ni nada pero la música que tú ves en mi canal de YouTube que puedes escucharla yo soy la productora de los videos de la música de algunas canciones soy la compositora de la letra de otras canciones y son covers y todo tú sabes hay que llamar la atención porque pues la gente si no te conoce a ti pues no y si les cantas no sé algo que ya está conocidito acá pues es más fácil de que digan oye esa chava canta bien o me gusta su forma de de expresarse y pues te sigue ¿no? y pues tengo de todo comía claro o sea tú eres tu productora editas publicas te presentas cobras pero lógico es lo que pasa también en la cartelera sí pero 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 por supuesto pero fíjate una cosa ese era el camino por donde tenías que ir no podías cambiarlo así es creo que creo que sí fíjate que en su momento yo pensaba yo pensaba que 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 estaba haciendo las cosas mal ¿no? porque muchas veces pues tú ves a los otros famosos y dices pues pero ¿cómo le haces? y algunos no dices canta bien feo y es súper famoso ¿cómo le hace? pero pues a veces es que tienen apoyos este ¿cómo se llama? a lo mejor no se tienen dinero pueden invertir en sus carreras más fácilmente o tienen sponsors como Shalana o no sé tienen tienen otras herramientas que pues en lo particular yo no las tengo y a mí me ha tocado de esta manera salir adelante tocar puerta por puerta buscar escenarios buscar entrevistas y pues te agradezco por ese infinito de todo corazón Juan Carlos Juan Carlos Zavoides de la Universidad de Pablo Picasso ya sabes Nora tienes siempre las puertas abiertas de la cartelera para cuando gustes informar a tu público de todo lo que estás haciendo porque esa es la misión que este programa cumple claro que sí antes de ver un video que se llama enamorada tú ganaste varios premios a nivel nacional en México Nora así es Carlos así es bueno premios nacionales de canto de compositor como te comenté uno de ellos el de la canción del bicentenario y centenario y uno de los que ha marcado mi vida y mi trayectoria y que gracias a mi le voy a poner que es mi mentor mi apoyo mi mano la que no me ha soltado en esta carrera artística el único inigualable maestro Juan Carlos Aboites al que le estoy sumamente de verdad Carlos agradecida porque es increíble que desde ese primer concurso que él organizó de voces juveniles de su institución Colegio Pablo Picasso en la cual pues resulté ganadora no ha perdido la pista conmigo y siempre está Norita échale mira aquí hay un espacio donde puedes platicar a la gente de tu vida de tu trayectoria de tu música invita a la gente a que se suscriban a tu canal siempre está siempre está conmigo yo quiero agradecerle le reitero siempre el agradecimiento a él porque siempre estoy en su mente y así como yo siempre estoy en su mente también los otros ganadores de los otros concursos que después hubo de este gran concurso que es el de voces juveniles del colegio Pablo Picasso él está ahí él está ahí con nosotros de la mano a los que pues por ejemplo no tenemos inversión o grandes managers o cosas de esas él está ahí él no nos suelta es sumamente el apoyo no se acaba nada más en el día del concurso donde dan los premios y los resultados el apoyo ha seguido fíjate de ese concurso yo todavía no tenía ni a mi primer hijo yo tenía como 17 años 17 años estás hablando estamos hablando que hace 13 años casi 15 años que que yo conozco al maestro Juan Carlos y me ha estado apoyando seguimos en contacto y me ha visto crecer física y artísticamente vamos a ver un video ¿te parece? enamorada ok ya ok va veo tanta luz que no sé cómo decirte lo que siento que no sé cómo explicarte qué punto me das más y más quiero estallar y el principio fue sólo la casualidad de mirarnos de cruzarnos sin saber de ambos ahora en mí estás tu aroma no puedo olvidar y sin embargo hoy sé que eras al que esperaba que eras tú al que soñaba al que veía en mis sueños y ahora y ahora quiero rehacer el amor que yo olvidé y volverte a besar tus labios de miel tu rostro y tu ser de nuevo volverte a ver cada mañana que despierto lo anhelo el primer segundo es todo un sueño que llegaras a mi vida para hacerlo realidad y sin embargo hoy sé que eras al que esperaba que eras tú al que soñaba al que veía en mis sueños y ahora quiero rehacer el amor que yo olvidé y volverte a besar tus labios de miel tu rostro y tu ser y sin embargo hoy sé que eras al que esperaba eras tú al que soñaba al que veía en mis sueños y ahora quiero rehacer el amor que yo olvidé y volverte a besar tus labios de miel tu rostro y tu ser de nuevo te lo elevo la 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 bravo para la información de los amigos que nos ven en todo el mundo Nora se va a los Estados Unidos a buscar un nuevo mundo no escuché muy bien Carlitos me puede repetir claro soy orgullosamente de Cortázar Guanajuato extraño mucho a mi gente la comida mi lugar de nacimiento donde pasé la mayor parte de mi tiempo y donde aquí le mando un afectuoso saludo a mis paisanos que están en Guanajuato manifiesta Nora Evangelina Toledo me acabas de escribir completamente Carlos todo lo que estás diciendo es todo lo que todos los días siento hablar de mi gente de mi ciudad estuvo aquí antier mi tía una de mis tías y yo pido así como que datos tú sabes las tías pequeñas pues todos nos conocemos todos nos apoyamos es triste lo que estamos pasando ahorita en mi ciudad que es muy muy inseguro ahora mi estado también está un poco inseguro más bien muy inseguro y me duele me duele ver como la gente mal la verdad se está aprovechando del que menos tiene o incluso del que le ha costado muchísimo tener lo que tiene y de la nada lo dejan sin nada entonces pues sí me duele mi ciudad extraño y pues ahora yo estoy en un proceso de mi carrera artística de poder regresar a mi ciudad me ha costado ahorita un poquito de trabajo pero espero primero Dios que pronto pueda estar por allá pronto porque pues digo siempre no no soy rica ni verdad a veces también me hace falta de completar la renta del mes como a muchas de las personas pero siempre hay algo que uno puede dar uno puede ayudar con algo y ser solidario verdad tú sabes Carlos cómo es ahora la situación y pues que salí adelante y escuchar a la gente que ha perdido las esperanzas de salir adelante sobre todo claro que sí claro que sí Juan Carlos me dice maestro va a estar en su programa La Meramera a caramba no era todo eso dime cómo nace La Meramera ya bueno o sea porque mira mira a ver explícanos un poco Norita mira ahí te va es una historia media tristezona pero después tiene mucha mucha alegría mucha enjundia claro ahí te va Carlos en corto yo he pasado por muchas cosas muy difíciles aquí en Estados Unidos muy difíciles entre ellas es un segundo hijo ahora soy madre soltera tengo ya ahora dos hijos entre esas me vino un cáncer en su momento también recién yo llegando busqué puertas como te digo estoy tocando puertas así que audiencia amigos si hay alguien donde yo me pueda presentar que conozcan algún lugar donde yo pueda cantar ahí yo quiero ir yo puedo si puedo ir yo voy a estar ahí porque quiero presentar mi música quiero quiero presentar lo que es mi mi talento ¿no? y cantarles a todos ustedes el punto es que me metí al concurso de Tengo Talento Mucho Talento muy reconocido en la ciudad de California y yo estaba embarazada y con el cáncer me aventé ahí para allá pasé a semifinales pero no pude seguir por la cuestión de la salud es que me sacaron del programa y la verdad que ya no pude seguir ahí me regresé y entre las tristezas ¿verdad? de otras cosas que se juntaron yo dije voy a tirar la toalla yo ya me voy a dedicar a otra cosa voy a regresar a lo que yo hacía de mi carrera de licenciada no sé voy a ver la opción de rivalidad en materias aquí voy a ¿verdad? uno ve muchas opciones en el momento yo le habló a mi mejor amigo le habló a mi mejor amigo ese día que yo estaba ya en un mar de lágrimas yo ya no yo ya no daba decía no esto no me está dando no no tenía nada ¿verdad? me regresó a México dijiste no no regresé le hablé a mi mejor amigo sí le hablé a mi mejor amigo él está ahorita en Canadá y yo le platiqué todo lo que estaba pasando ¿no? y llorando y todo y él me dice no Nora no tú no te vas a regresar a México tú vas a seguir adelante porque tú eres la mera mera tú eres la mera mera tú eres la que no se deja vencer la que no se cae la mera mera la que se levanta la que a lo mejor ahorita estás así pero un día vas a estar arriba y vas a acordarte de mí entonces entre la tristeza verdad y y todo yo cuelgo con él un poquito ya un poquito más repuesta y dije la mera mera pues me me dejó muy marcado eso que yo era la mera mera y yo dije ¿qué significa mera mera? ¿qué qué significa la mera mera? la la fuerte sí en Guanajuato en Guanajuato en mi ciudad cuando alguien destaca cuando alguien es como un un ejemplo la más más acá podemos decir la más más la más ándale sí, sí la más más la mejor de todas ok ya, ya, ya la mera mera la mera mera ya, ok esa soy yo ok, está muy bien y pues me senté una noche ahí triste y lluviosa así tal cual dice el cuento y empecé a escribir una canción para sacar mis sentimientos y dije yo tengo que hacer que la gente sepa que yo estoy en Houston que yo pudiera cantar a sus eventos que yo que yo yo también este canto música ranchera son norteñas que chiflo que bailo que los pueda hacer disfrutar su tarde su happy birthday o su feliz cumpleaños y bueno escribí la canción de la mera mera y pues para darme más a conocer con los paisanos que están aquí en Houston en Texas o alrededor y me funcionó entonces ya de ahí pues yo dije ya ahora ya no fue nada más una canción y ahora es algo personal yo soy la mera mera la que todo todo puedo y a lo mejor me pueden pasar cosas muy malas y muy feas o gente también la gente mala o la gente fea pero a mí no me importa eso yo con mi visión hacia adelante a donde voy porque yo soy la mera mera y al día de mañana si Dios quiere vamos a estar en el Perú y uno de mis sueños más grandes Carlos bienvenida es cantar con Eva John porque ella es mi Eva John para mí es wow yo desde la secundaria aproximadamente desde que tenía 11 años es que la empecé a escuchar gracias a un maestro de percusiones y y soy fanática nunca había ido a un concierto en vivo nunca en mi vida había ido a un concierto en vivo la verdad y ahora aquí cuando yo recién estaba yo me recuerdo que mi primer sueldo de cuando empecé a cantar con Marechi yo no tenía ni dónde irme a dormir te lo juro y fue ese que un amigo me invitó y yo si no le hace ver como junto y yo me fui a ver a Eva John entonces ahora es una de mis metas mis propósitos que yo sé que lo voy a lograr con una peruana bien peruana me parece muy bien terminando este programa voy a conversar con Alicia le voy a compartir este programa y le voy a decir tu interés y después te voy a contactar con Alicia para que tú coordines con ella directamente que puedas estar con Eva y yo ¿te parece? ya mira como yo siempre digo como yo siempre digo acá en la cartelera cualquier cosa puede pasar mi apreciada Alicia que estás viendo el programa gracias Alicia justamente la cantautora Bartola va a estar próximamente en nuestro programa Alicia que estás viendo este programa terminando me voy a poner en contacto contigo has escuchado a Nora a Nora Toledo ok Norita hasta que me animé a sacar esta canción soy una mujer que canta con el corazón y que tiene bien definida sus bases y estilo sin embargo creo que también tengo una voz bastante versátil espero que le guste se ha venido de llorar Carlos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué haces esto? pero es que es que es parte de la misión que cumple este programa si está a mi alcance si está a mi alcance apoyar a alguien ¿por qué se lo voy a negar? ¿qué cosa me cuesta hacer una llamada telefónica? nada no sabes lo que lo que eso significa para mí sí ok pero tú eres una mujer tú eres una mujer fuerte valiente eres la mera mera pues ya eres la más más ya si quiero hablar entonces fíjate como peruano y ahora ya si me vas a ir hasta el paquillaje de la mera mera claro que sí pero también no te olvides una cosa cuando el avión sale el avión despega por ejemplo de Houston que vengas a Lima durante la travesía hay tormenta también en la vida también hay tormenta el piloto pero también es interesante lo que tú dices con respecto a la visión tenemos que tener una visión de vida o sea cómo queremos vernos en el tiempo para qué para ahí enfilar todos nuestros esfuerzos hacia donde queremos llegar y es parte de nuestro éxito Laura Toledo wow no pues si se llega si se llegara a hacer eso yo creo que vas el padrino de mi siguiente hijo y eso que dije que no iba a tener ya ya voy a ser padrino no tengo ningún problema claro de lo que es de moda es porque yo nunca me he casado de algo te tengo que ser padrino te vas a casar te vas a casar de toda manera y yo voy a ser padrino no hay ningún problema dime Norita Toledo tienes un nombre que se llama evangelina sí sí mi nombre completo es Nora Nora evangelina Toledo yañez como ves Nora evangelina Toledo yañez a sus órdenes a sus órdenes no bonito nombre evangelina sí mi mamá mi mamá se llama evangelina es mi mamá M.A. evangelina yañez chimal a la que le mando un besote desde aquí que le extraño mucho ok ya tengo mucho tiempo que no la veo también pero ya pronto espero que ya venga pronto pero debe estar viendo este programa tu mamá pues claro que sí dime ¿y cómo nace la producción del video que acabamos de ver? ¿qué dijiste? ya ahora la producción ahora hay que ver cámaras hay que ver escenografía hay que ver equipo hay que ver gente ¿qué hiciste Nora Toledo? cuéntanos si me creyera la historia que te voy a platicar como te comentaba al inicio del programa yo soy una cantante pues artista independiente y compositora también produzco la mayor parte de mi toda la música yo la he hecho yo la he pagado con ayuda de maestros y arreglistas ¿verdad? yo simplemente les doy la canción la melodía empezamos a construir el tema cambiarle las partes que no me gusta montar otro tipo de arreglos etcétera ¿no? Enamorada es una canción que yo escribí ahora sí que el día que me enamoré profundamente de un muchacho y no se logró nada pero pero me enamoré y escribí esta canción hace aproximadamente como 6-7 años y ahí la tenía en papel la tenía en papel y apenas hace ¿qué será? 3 años 3 años que le empecé a echar a andar ¿no? le hablé un amigo arreglista le dije tengo una canción no me animaba porque pues toda la gente que me conocía siempre me veía de vestido de charra tú sabes ¿no? con lo regional y esa es una canción que es romántica es balada es completamente de otro género ¿no? rompiste los esquemas rompiste los esquemas no me va a importar perdón Carlitos rompiste los esquemas sí correcto pero tú sabes que cuando tú vienes de una ciudad muy chiquita y romper esquemas ahora sí que no porque la gente en vez de que diga no qué padre que esté cantando de eso este el punto es que me animé saqué la producción y hace apenas dos años que presentamos esta canción tengo un amigo muy muy amigo ahora que es también fíjate lo que es la cosa lo conocí por medio de una amiga pero él está en San Antonio Texas y él es nacido en Perú se llama Ryan Bazan es un chico sumamente talentoso para lo que es toda la de la filmación ya tiene muchos años de este lado pero tuve la bendición de conocerlo y también es peruano y yo le platicaba que me gustaba Eva John y todo ¿no? yo mira es que quiero hacer una canción quiero este es un tema mío aquí hay una playa cerquita no te preocupes si yo te echo la mano vino hasta Houston Texas a echarme la mano y lo hicimos posible yo pues la verdad que no fue nada planeado simplemente dije pues ahí en la playa es un escenario sumamente bonito pero la playa de Galveston siempre estaba muy gris muy gris con mucho aire nunca tiene un clima agradable realmente realmente eso es Galveston aunque alguien más te diga lo contrario claro el punto es que fuimos a Galveston y ese día no tuve quien me cuidara a mis hijos entonces pues bueno el punto es que ahí los llevaba los dejé con una me atreví a hacer lo que nunca pensé yo hacer porque pues comúnmente siempre dejo a mi hijo con una persona de confianza o así y a mi a mi niña porque ahora eran dos ¿no? entonces este una tía de un amigo mío me los cuidó mientras fui a grabar pero no me podía tardar más de dos horas perdón más de dos horas y media o tres eran menos de tres horas entonces la playa está a una hora de distancia el video lo grabamos una hora el video lo grabamos en otra hora porque nada más ese tiempo tenía y regreso otra hora ¿no? entonces llegamos y pues yo siempre he dicho Ryan haces magia con las cámaras así que si estás viendo esto sabes que te quiero un montón un montón ahora estamos presentando la producción más reciente que es Vestido Blanco no sé si por ahí el maestro Juan Carlos ya te la compartió amigo Carlos y eso es lo que estamos promocionando también Ryan Bassan me ayudó a hacer el video de Vestido Blanco son videos pues sencillos en cuanto al storyboard o la historia pues que platicamos pero me estoy sumamente satisfecha porque es un video muy muy bonito he recibido todos los comentarios que he recibido de los videos tanto de Enamorada como Vestido Blanco han sido muy positivos les ha gustado mucho a la gente el video aunque eso es algo muy sencillo pero muchas veces dicen lo sencillo es lo bonito ¿no? ya una amiga una amiga cubana me dijo las grandes cosas están en la sencillez ya y pues aquí estoy echándole ganas con este video ahora también producido por mi amigo Ryan Bassan y así es como estamos trabajando la música la voy y la grabo a México la música los instrumentos los arreglos los grabo en México la voz la grabo aquí en Houston Texas porque no puedo para allá ahorita la grabo aquí en Houston Texas hago la mezcla de las canciones y la masterización aquí en Houston Texas también ya con un ingeniero que es Chambo Music que también es otro amigo y otro angelito que me ha echado mucho la mano en mi música ¿verdad? para hacer música y pues ahí vamos ahí vamos echándole ganas Carlos ¿cómo ves? y ahorita pues a presentarme a presentarme en vivo en directo desde la marisquera que soy aquí voy a cantar en un momento más aquí para toda mi gente es un lugar fijo donde canto los viernes ya casi tengo dos años con ellos y pues nunca me han dejado sin trabajo a pesar de la pandemia la dueña de aquí pues que estoy muy agradecida con ella también me ha dado trabajo y y es es ahí donde voy como voy haciendo las cosas Carlos ¿cómo ves? es que eres la mera mera ¿no? ya no hay más que hablar la mera mera de las buenas ah sí no hay más que hablar dime para ir terminando esta agradable entrevista y muchas gracias al al apoyo de Juan Carlos Savoy de la Universidad Pablo Picasso de Guanajuato México dime ¿qué proyectos Norita? porque cuando empieza uno sale el otro y jala al otro y viene el otro ¿cómo? ¿cómo dice Carlos? ¿qué proyectos aparte? sí ¿qué vas a hacer? ahorita ahorita el 13 de junio pasado tuvimos la la bendición tocamos una puerta muy importante abrimos el concierto a los dos carnales es un grupo regional que está sonando muy fuerte muy muy fuerte el día 22 de agosto voy a abrir el concierto en un Civic Center a Cari León y pues ahorita después de vestido blanco ya estamos preparando la nueva producción pero bueno requiero de que más gente se una a mi canal de YouTube se suscriba solamente pónganle vestido blanco Nora Toledo les va a aparecer el video y en la esquina inferior derecha ahí dice suscribirse den click no cuesta nada simplemente ya con ese click me están apoyando muchísimo y a que más gente me siga y todo pues compartir que es lo de hoy Carlos ya sabes esos son los proyectos que ahorita tengo abrirle el concierto a Cari León 22 de agosto y la nueva producción que traigo para toda mi gente después de vestido blanco correcto dime ¿y por qué vestido blanco si he vestido rojo si he vestido azul si he vestido amarillo si he vestido verde por alguna razón si mira fíjate que esta canción es como lo comentaba tengo un poco de covers y canciones inéditas esto es un cover en su momento esta canción la hizo muy famosa los cardenales de Nuevo León que son un grupo de Monterrey y hace muchísimos años ¿no? aquí mis clientes con los que iba a cantar me pedían esa canción y yo nunca la había escuchado aunque cuando la escuché pues la canción era muy lenta ¿no? entonces dije esta canción es muy buena porque me la pedían yo la cantaba a la velocidad que estaba y de todos modos la gente se paraba a bailar y como yo cuando canto bailo chiflo canto te zapateo hago de todo ¿zapateas? sí claro un poquito o sea si por ahí hay un percusionista una música peruana usa un festejo zapateas tú sí yo me sé todo todo festejos todo Dios mío yo me encanta ponerme las canciones de Bayón y yo me bailo el Toro Mata no te puedo creer sí me encanta me encanta bailar mi favorito es Toro Mata saca la mano saca la mano saca los pies eso es de mis favoritas pero toda la música en cuanto a las baladas de Bayón nada soy me encanta nada soy crecí que esa es la primera canción que le escuché a Bayón nada soy y bueno de ahí a toda la discografía me la sé completita entonces bueno el punto es que así es empecé a checar esa canción de vestido blanco lo que estábamos y dije esta canción necesito unos arreglitos para ponerla a mi estilo y demostrar que la está cantando la mera mera entonces la hice a una velocidad más rápida le subí los tonos porque antes está muy grave le subí los tonos y sacamos esta gran producción espero que les guste amigos ok vestido blanco para la información de los amigos que están viendo el programa en todo el mundo ¿cuál es tu Facebook? ¿dónde te ubican? ¿ponen la mera mera de frente Nora Toledo y sale toda tu trayectoria? sí arroba Nora Toledo Music en Facebook en Instagram Nora Toledo Music en YouTube estoy como Nora Toledo la mera mera aunque es más fácil que me busquen como vestido blanco Nora Toledo porque así ya se pueden suscribir directo sin que les pida contraseñas ni passwords pónganle vestido blanco o pongan enamorada que así se llama mi tema también que acaban de transmitir hace un momento enamorada Nora Toledo y pueden suscribirse fácilmente sin que YouTube les pida contraseñas ni passports correcto un gran placer un gran gusto haberte tenido en el programa pero antes de irnos vamos con los amigos que nos están nos siguen en el programa Juan Carlos Zavoite gracias maestro Carlos Fernando Castro por la oportunidad de su medio a la gran Nora Toledo la mera mera ganadora de nuestro primer evento de canto vive tus sueños cantando ¿no? ¿qué más tenemos? ¿qué nos está acompañando en el programa? Gerardo Sánchez dice desde Ecuador felicidades y éxitos a Nora Toledo escuché una de sus canciones hermosa voz le deseo todos los éxitos del mundo y un abrazo infinitas bendiciones a Carlos Fernando por su excelente programa próximamente Gerardo va a estar con nosotros de la Universidad Pablo Picasso el Centro Universitario Pablo Picasso su espíritu orgulloso de representar de manera incondicional a la gran mera mera y a grandes talentos como al gran Gerardo Sánchez de Ecuador y un centenar de más cantantes de distintos géneros nos dice gracias maestro gracias muchas gracias maestro Juan Carlos Aboite gracias Norita por creer en mi proyecto y hacernos parte del tuyo para finalizar cien por ciento entregada en sus presentaciones chifla baila falsete canta llora capotea zapatea garantiza su contratación es tu es tu tu manager tu manager ya ya tengo manager claro Juan Carlos Aboite es un gran placer un gran gusto haberte tenido y terminando el programa voy a contratarme con Alicia le voy a mandarle esta entrevista para que ella la vea y después seguramente ya vas a conversar con Alicia directamente perfecto gracias Nora cuídate mucho gracias Carlos bendiciones que te va muy bien que estés teniendo el éxito que estás teniendo porque las personas como tú de ese gran corazos yo te mira que siempre siempre van con el van directito al cielo ya te ganas el cielo pero todavía no dentro de mil años es parte de la misión que me toca tocar hacer en este plano terrenal cuando termine mi trabajo me voy a continuar en el paralelo pero es lo que tengo que hacer acá un gusto me acompañas a despedir el programa con enamorada que me encanta claro claro que sí bueno y en obras posteriores vamos a a presentar vestido vestido blanco también para ti no se olvide minuto después de las ocho de la noche voy a estar en el programa con Elena Botón con quien vamos a conversar sobre el archivo histórico de la nación y a las nueve de la noche o minutos después de las nueve Miguel Laura va a presentar su libro Historia de la Cumbia Peruana lo dejo con enamorada de Nora Toledo de nacionalidad mexicana La Mera Mera muy amable por sintonizarnos chao Veo tanta luz que no sé cómo decirte lo que siento que no sé cómo explicarte que por dentro me das más y más quiero estallar y el principio fue solo la casualidad de mirarnos de cruzarnos sin saber de ambos ahora en mí estás tu aroma no puedo olvidar y sin embargo hoy sé que eras al que esperaba que eras tú al que soñaba al que veía en mis sueños y ahora quiero rehacer el amor que yo olvidé y volverte a besar tus labios de miel tu rostro y tu ser de nuevo fue verte a ver cada mañana que despierto lo anhelo el primer segundo es todo un sueño que llegaras que llegaras a mi vida para hacerlo realidad y sin embargo hoy sé que eras al que esperaba que eras tú al que soñaba al que veía en mis sueños y ahora quiero rehacer el amor que yo olvidé y volver a besar tus labios de miel tu rostro y tu ser y sin embargo hoy sé que eras al que esperaba eras tú al que soñaba al que veía en mis sueños y ahora quiero rehacer el amor que yo olvidé y volverte a besar tus labios de miel tu rostro y tu ser de nuevo la 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 de miel ¡Gracias!